Aquí estamos muy bien, gracias a Dios, llevando esto de la pandemia, cuidándonos lo más posible. He intentado como encerrarme en mi pieza y como intentar ensayar, ensayar, ensayar y perfeccionar lo mejor posible a La Paloma. Yo soy Paloma, mami. Papi, prepárate, se acerca la madrugada en el VIP, bella de oro y plata, y te voy a decir, I like it, the way you go, mi mami. I like it, the way you go, mi mami. Sigue así, sigue así, divinándete. I like it, the way you go, mi mami. Yo soy cada mujer for me to see, por más justa que no se vacía así, más poderosa que don la efertitis, de esos jefes ni reyes sin mami. I'll repeat, I'll repeat, I'll repeat, me gusta que me digan, mami, let me see if you want me to do. Voy camino a tu casa, dítame después, como quieras que lo diga en español y en inglés. Yo le tiro, cuando llega, donde sea que esté, si tiene hambre, pa' ti mucho, guarda pa' después. I like it, the way you go, mi mami. I like it, the way you go, mi mami. Sigue así, sigue así, divinándete. Manteniendo el personaje hasta el final, esa fue la presentación de nuestra querida Paloma, mami con 17 añitos. Y toda esa valentía para pararse en ese escenario, ¿cómo la vio Miriam Hernández? Paloma, bueno, tú eres muy jovencita, tienes 17 años y obviamente tienes la misma dulzura, ¿no es cierto? Te parece mucho físicamente también, ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Pero, Paloma, mami, si bien es cierto, cuando canta canciones tiene una desplicencia también, coqueta, pero la hace sentir, la hace notar. Y eso me faltó. Confío en que puedes seguir trabajando aún más, ¿no? Para ver una Paloma mucho más empoderada sobre el escenario. Pero te voy a dar un... una verde. Muchas gracias. Paloma, mami, welcome a Yo Soy, después de un largo tiempo. Querida, qué gusto tenerte acá y traer a Paloma, mami, a este escenario. Muchas gracias. Oye, ¿las uñas las tuviste toda esta pandemia así o te las recortaste un pelito? No, de hecho me las hice así hace poco. Hace poco me las hice y ahí están. Yo no puedo entender cómo de repente usan esas uñas. Mira, ella se las hace sola. Sí, cómo te rasca el ojito, imagínate, saca tu una basura y sale el ojo. Ahí sale todo el globo ocular. A tu Paloma, ella es una diva. Hay una cosa que hiciste en un momento con el micrófono acá que canta como con esta cosa que te dice Miriam. Y para complementar eso con una deficiencia, tiene que ser más diva ella. A mí esta presentación tuya no me llenó 100%. Me gustaron mucho más las otras presentaciones. Sobre todo porque al principio imprimes mucha risa. Y la diva de Paloma, mami, cuando entra al escenario en el Festival de las Condes, que lo dieron hace poco el año pasado, ella no se ríe. Ella es muy seria y mira a este público, mira. Y ahí empieza a interpretar. Y eso me faltó. Te vi a ti riéndote, pasando muy bien, haciendo a Paloma, mami. Que cantas bien. Y está bien en general. Pero tenemos que encontrar ya en esta etapa del programa, tenemos que empezar a encontrar sutilezas. Y esas sutilezas pasan porque tiene que ser como me están mirando ahora. Eso, más diva, peinándote, sin risa, ¿cachai? Es una mujer que se ganó su espacio en la música urbana. A mí no me gustó esta presentación. Pero tiene uno verde, así que para mí esta vez se nos fuiste Paloma, mami. Hay que reconocer algo. Nosotros normalmente escuchamos a Paloma a través de screaming, de lo que significa una grabación. Pocas veces la hemos visto en directo. Aquí no hay autotune. Cuidado. Cosa que usan muchos reggaetoneros y muchos que hacen trap. Aquí es el sonido que sale. Y yo creo que la voz de esta niña es una linda voz. Si bien no nos diste todo el personaje, creo que tiene mucho talento. No sé si para interpretar necesariamente a una Paloma, mami, que vende más una imagen, un misterio, una sensualidad. Y en determinados momentos cierta displicencia. Pero yo creo que tú mereces seguir avanzando. Mi voto es positivo. Antonio Bogano, eso entonces le da la segunda estrella verde a Paloma. Un poquito más de confianza de cara a lo que va a ser ese duelo en la gala, precisamente, de duelos de eliminación al final de la semana. A no decaer, mi querida Paloma. La veo con una carita un poco triste. Así que a tirar para arriba, a prepararse. Porque todavía nos queda una oportunidad para permanecer en el programa. Eso, vaya a prepararse desde ya. ¡Gracias!